¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hace un par de semanas vino a visitarme uno de mis primos y me estuvo mostrando una serie de videos los cuales me parecieron muy interesantes. Sin embargo, estuvimos analizándolo y todos son lo mismo. Como siempre, el día de hoy vamos a construir S-Rig, pero como en todas las ocasiones al estilo de Joe. Así es que acompáñenme porque el día de hoy vamos a construir el FitRig. Yo soy Joe y esto es JoeWorks. La estabilidad en la grabación de video es muy importante, ya que si no contamos con un buen rig, nuestras tomas se verían así de mal como estas. Y como lo notarás, no es nada agradable. Mike Figgis, quien era director de cine digital en el año 2000, inventó el FitRig. El invento parecía el volante arrancado de un automóvil, pero en realidad esta era una pieza para la nueva generación de cámaras digitales, algo que aguantaba perfectamente la cámara y que al mismo tiempo eliminaría la inestabilidad característica de las cámaras pequeñas. Así es que hoy por eso vamos a replicar el FitRig. Para esto necesitaremos tubería de PVC de media pulgada, toda en cédula 40, la cual cortaremos con mucho cuidado en diferentes tramos. Utilizaremos seis tubos de 16 centímetros, 10 codos de 45 grados, 2 T's, una cruz, un tapón de puño de bicicleta, 4 puños de bicicleta de carreras, 2 tubos de 8.5 centímetros, un tubo de 9 centímetros en cédula 20, 2 tubos de 8 centímetros, y 4 pedacitos de 4 centímetros, una cortadora de PVC, flexómetro, atornilladores plano y de cruz, cinta azul, pegamento de PVC, un juego de exactos, nuestro juego de brocas, pinzas de punta larga, pegamento epóxico, primer y pintura plástica, y lijas para el mejor terminado. El armado de este rig es muy sencillo, por lo que no necesitará tanta explicación, pero algo que debemos tomar muy en cuenta, es que la medida entre codo y codo, debe ser la misma en los ocho lados, en mi caso es de 13.2 centímetros. Para un acabado uniforme, forraré este tubo con PVC de cédula 20, ayudándome con cinta azul en el interior, para mayor refuerzo y mejor centrado. Así que comenzaremos forrando la base del rig. Aunque este es un estabilizado para grabar el movimiento, quiero poderlo descansar en un tripié cuando no lo use, es por eso que le haré una pequeña perforación en la base inferior, para un adaptador de tornillo de un cuarto. ¡Suscríbete al canal! Para el soporte de cámara también le haremos una modificación, ya que me gustaría poder dirigir la cámara en algún ángulo. Así que la cruz solamente la dejaré a presión, sin pegamento. ¡Gracias! 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 He modificado también los pequeños brazos de soporte, ya que en lugar de que queden al centro como en otros videos, los he puesto lo más pegados a la base inferior. De esta manera lograré un segundo punto de carga, y la cámara quedará mejor centrada, ni muy arriba, ni muy abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Al igual que la base, he agregado tubos de cédula 20 a los costados superiores, simplemente porque es más estético, pero también le da mayor fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Para que el brazo giratorio se acople mejor a nuestra mano, lo he calentado para que sea un poco más curvo y así no estorbe con la base. Y de esta manera es como ya comienza a lucir mejor. He cortado los puños de bicicleta en las medidas necesarias y los he colocado en todos los puntos de carga para que sea más cómoda nuestras manos. Para colocar la cámara he utilizado el tapón de puño de bicicleta y lo he soldado con pegamento epóxico a un tornillo de un cuarto. Sin embargo, después de grabar este video, yo creo que regresaré a mi conocida zapata de flash, ya que la siento mucho más fuerte con el soporte realizado con calor. ¿Hace falta que lo repita? Insisto, lijado, primer y pintura realmente es lo que más importa de todo esto, ya que si lo hacemos de esta manera, lucirá mucho mejor y por más tiempo. Ahora solo nos resta armar todo y terminar de pegar las piezas ya pintadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como nos debe quedar. Al caballero de la noche le ha encantado. Fiquiciable, ¿no? Así es que este es el Fit Grit. Algo que me ha gustado mucho es que en la parte de abajo le pusimos este adaptador de un octavo a un cuarto, para montarlo sobre cualquier tripié. De igual manera, esta parte es giratoria y podemos hacer grabar hacia abajo y angularlo como si fuera un volante. Recuerden, esta es la versión 1.0 y más adelante crearemos la versión 2.0. Y bueno, y como esta idea fue de mi primo, Corito, cuando quieras ven por él, este es tuyo. Y con esto llegamos al final del video. Como siempre, de este lado les dejo mis redes sociales, un botoncito para suscribirse. Y si les ha gustado, denos un like. Recuerden, yo soy Joe y esto es Joe Wax.